Super Sonic es un personaje que hace aparición en la historieta Sonic The Comic, publicada por la compañía de origen inglés, Flair White Editions. A diferencia del Super Sonic de los videojuegos, este es realmente una identidad psicótica que se manifiesta en el cuerpo de Sonic en momentos de estrés extremo o exposición a la energía caros. En muchas ocasiones Sonic tuvo que batallar para tener el control de este alter ego, ya que la mezcla de gran poder destructivo, agresión, falta de control e incluso humor sádico que mantenía esta contraparte hacía que este se volviera un peligro para sus amigos y civiles. El origen de Super Sonic al igual que en otras versiones se genera al absorber la energía de las Esmeraldas del Caos. El motivo del cambio de personalidad aún más sádica se debe a la absorción de energía malvada que las Esmeraldas del Caos contenían, dando así nacimiento a una contraparte malvada. Mantiene una apariencia muy similar a la de las otras versiones de Super Sonic. Su pelaje cambia de color a amarillo, y sus espinas se levantan. En esta versión, las espinas de Sonic son dibujadas de manera más contorneada y cuadrada. Sus ojos cambian, volviéndose un espiral de color rojo. ¡Gracias!